Yo sé que se siente, la para, cuando llego tu envidia se prende Con este maldito flow nadie me para, ando rulo y no te me equivoqué Yo sé que se siente, la para, cuando llego tu envidia se prende Con este maldito flow nadie me para, ando rulo y no te me equivoqué Que ustedes, ustedes, ustedes no me llegan, 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 no me Ruling, 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 ruling Rue brillo, no hay flow tan feo con la mano Ruling, tan feo, Ruling, tan feo, Ruling, tan feo, Ruling A mí no se me peguen, quitando esto tan roto Rue brillo, no hay flow tan feo con la foto Yo sé que se siente la vara Cuando llegó tu envidia se prende Con este maldito flow nadie me para Ruling no se me equivoqué Es que ustedes, 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 ustedes No me llega, 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 no me llega... Falé F con alguno que se quema Eso dijo de la pillota, me pone problema Cuando ya estabas paga ninguno cogieron penas Ahora tú llegaste, entonces llega el asistema ¡Ay! El que nada tiene, nada vale En esta vuelta, el que tenga más corto es que sobresale En mi casa yo tengo una llave, dale, te digo pa' qué Pa' desarmarte tu padre ¡Ah! ¡Que hola! Yo sé que se siente, la para Cuando llego, tú en mí ya se prende Con este maldito flow, nadie me para Yo ando ruling, no te me equivoqué Yo sé que se siente, la para Cuando llego, tú en mí ya se prende Con este maldito flow, nadie me para Yo ando ruling, no te me equivoqué Esto no se sabe dónde vayas a parar Booling, Ling, 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 Ling Booling, Ling, 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 Ling Booling 47, el mayor clásico de los clásicos Puede que maldito crazy Beautiful, textbooks ¡A JPS! OJPS!! Ling 47, uuuh, uuuh, uuuh Iiu, el rey de las meidah Dime Carlis, Mercedes, la madre mia, mi mamá Eres la cunita, el mayor clásico de los clases. Gran velero récord, gran velero auto, Rudy Castillo, dímelo Jay, el Jay en las voces, Leo en el instrumental, que maldita macula, el, el, el mayor.